Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, que más bien es buenas noches y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Esta noche estamos aquí para continuar con Shupar, la vara de la verdad, y vamos a ver qué ocurre. Porque yo recuerdo que, bueno, nos han encargado a acabar con los mongoles, así que vamos a tener que continuar esas misiones porque tenemos unas cuantas. Así que vamos para allá y vamos a disfrutar con este juego que sinceramente a mí me hace reír muchísimo. Venga, vamos para allá. Bueno, estamos aquí en el City Walk, y bueno, aunque tenemos que ir a encargarnos de los mongoles que están del otro lado, pero quiero hacer antes primero esta parte de aquí. Vamos a pelear contra estos. Más que nada porque en el bar hay una cosa también que hacer. Bueno, habilidades... Es que me encanta esta habilidad, o sea, asalto y palo. Tuma Hunran. Eso es por si acaso no se han enterado. Es que son geniales. Vale, vamos con esto, que así... Vamos más rápido. Furia de elfos. Vale, se ha puesto ahí para estocadas, entonces... A ver, espérate. No, si aún lo matarán, espérate. Para un momento. A ver, habilidad. Voy a tumbar a este primero, que yo creo que podemos. Hemos podido. Muy bien, y ahora vamos a curar a Buders. A ver... Opusión grande de salud. Vale, que está. Y ahora vamos con sus habilidades, que no puedo. Vale, muy bien, pues martillazo limpio. A este lo tumbamos. Toma ya. Vale, no. No, porque nos va a rear. No puedo. Arco. El arco es mejor. Venga. Vale, ahora vamos con Buders. Y yo creo que... Se me olvidaba que estaba aún en pose. De todas maneras, tampoco hubiera podido hacer mucho más con Buter. Y para lo que le quedaba de vida, pues tampoco iba a gastar una poción de esas. O sea que... Vale, ya lo tenemos todo de por aquí. Espera, voy a entrar a lo de Jimbo. Aquí está el tío de Stan. Jimbo y a su lado Ned. Bueno, me acuerdo del capítulo de la rana de mirada fija de Sidi Lanka. Ese capítulo es buenísimo. Vale. Vamos a comprar, entre otras cosas, la guía de cazadores. Nos desbloquean unas cuantas misiones por todo Shoupar, incluso por la parte de Canadá. Y son bastante divertidas. A ver, un momento que mire esto. ¡Ey, interesante! La espada larga de guerrero. La katana mola más. Pero claro, a ver, es que... A ver. No, espérate, no me he llevado la guía de cazadores. Espérate, ¿la guía dónde estarán varios? No. La máscara de gas que también nos hace falta para lo de Token. Vale. Volveremos. Ay, por favor, la pata de Ricky Martin. Es que me voy acordando de un montón de capítulos. Ay, ahí está lo de la rana de mirada fija de Sidi Lanka. Ese capítulo es mortal de necesidad. Buenísimo, créeme. Es de la segunda temporada, creo que era. El padre de Kenny. Le vamos al bar. Vale. A ver, eso creo que era un Chimpocomón. Espérate. Hipoflortamo. Ah, ya el nombrecito que le ponen. Ahora nos van a dar... Es que me estoy acordando del juego completamente. Nos van a dar la misión de limpiar el sótano de ratas. Vale, tenemos la llave del sótano. Pues vamos. Espérate. Guaito, perfecto. Vale, pues vamos a bajar por aquí y... Mira las ratas. Madre mía. Voy a intentar a ver si puedo. Había una forma... No. Estoy mirando si... Estaba mirando si había alguna forma de matar a la rata sin tener que pelear contra ella. Pero para la otra sí, ¿vale? Para la otra sí que hay. Pero para esta me parece que no... ¿Cómo más Honram? ¡Ay! Se ha quedado a nada. Se ha quedado a nada. A ver, espérate con la habilidad de Thor. Vale. Es que yo lo digo así, porque total, electrocuta con un martillo, así que... Es Thor. Y además es rubio. Lo tiene todo, Uters. Bueno, faltan músculos y más cosas. Vale. Cuando se acerque tengo que darle aquí para que le caiga esto encima a la rata. Ahí. ¿Por qué no? Pues le doy un espadazo. Espérate. 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 Ahora. Perfecto. Oye, ahí hay como un cofre ahí en el fondo. Espérate. Un baúl. No puedo llegar. ¡No puedo llegar! No puedo, no puedo. No puedo. No. Esto... Se tiene que poder llegar de alguna forma. Pero no. Serán cogiéndose o algo así. Espérate. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Dale. Vale. Para electrocutar. No puedo. Espérate. Me alejo un poco. No vaya a ser que venga toda enrabiada. Y... Ahora. Vamos a alejarnos. Toma ya. Vale. Nos falta una rata y esta creo que no le puedo hacer nada, ¿no? No tiene pinta. Vale. Pues nada. Vamos a acabar con esta rata. Y terminamos así la misión del bar. Vale. Habilidad. ¿Qué puedo hacer? Empatada en los mismísimos. Vale. Lo he hecho mal. Me ha faltado uno. Vale. Vamos con la habilidad de Thor. El magnífico. Le ha quitado bastante. Le ha quitado bastante. Es que de una lo tumba. Vale. Vale. Tengo mejoras disponibles. Así que... Ahora las miraré. Aquí no hay nada más, ¿no? Pasada. Vale. Ya tengo 16 amigos y vamos a ver mejora. Pues aquí. No, espérate. Es porque no hay nada más. Los objetivos aturdidos sufren daño adicional. Es que este ignora armadura y escudo, ¿sabes? Claro. Nos puede venir muy bien la patada. Esa. Que nos da, que nos da. Ah, vale. Ya tenemos dos amigos más. Vale. Que así poco a poco vamos desbloqueando mejoras. Que luego en la parte de rasgos va por amistad. Que tengo uno por poner. A ver, me resbala. La desventaja es que te ganan de los dos de lo menos lo normal. Plusquedad necesaria. Infleje más daño. Tatap. Par de caras. Segundo aliento. Aprended... 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 Vale. Un vacile. Tirador. Es que... Luchar o huir. Estoy en duda, eh. Pero yo creo que... Bravucón... Es que hay varias que quiero activar la total. Más adelante vamos a poder activar más. Pero Bravucón puede servirnos. Puede servirnos por el momento. Vale. Tenemos un nuevo mensaje. Pero vamos a pasar un poco del mensaje. Porque nos ponemos a leer todo lo que nos van a mandar en mensajes. Nos vamos a aburrir. Bueno, a aburrir no, pero... A ver que les satice un poquito a estos. Así les quito todo lo que lleven encima. Y... De paso voy viendo. No, se acabó de mejorar. Esta. Vamos a ver. ¡Hala! Vale. Vamos a lo que vamos. Que esto va a ponerse interesante. Se supone que tenemos que pasarnos todo esto. O sea, subir hasta arriba del todo. Y conseguiremos algo que nos puede venir muy bien. Ahora bien. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Vale. Nos queda uno. Es que... Y con un martillazo lo hemos tumbado. Perfecto. 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 tengo que pillar la caja esa que estaba arriba aunque no sé cómo pillarla ahora vamos a ver asalto y palo es que dudo a veces de qué ataque hacer porque es que pero claro es que si no puedo ataque a los dos pues lo mejor es el que he hecho ahora que por lo menos vamos allá y pobre butters ha caído pero es que para lo que le queda vale hemos ganado y butters ya se recupera voy a terminar de hacer esto a ver un momento por aquí así para que se llegue a la caja me falta la llave ahí está la llave espérate como y ahí está el chimbo común en aquel lado corte el otro vaya nombrecillos como la pillo espérate no me acuerdo cómo se pillaba ay si es dándole a la A de verdad de verdad si es que uff rompo esto y ya nos piramos nos piramos vale aquí vamos a por lo que vamos esta ya es la puerta del final y ahí hay uno que va a salir a atacarnos pero a ver puedo tumbar esto y así ya vale asalto y palo podría ir bien porque le da al de atrás también a ver pues nada un golpecito más y cae vamos allá muy bien pues nada ya lo tenemos esto y a ver vamos a espérate vale todos killmados pillamos esto encendemos los poetes vale ya le tengo que disparar los ojos espérate uno dos y quita de medio butters tiramos para arriba vale ahí tenemos a todos vale a ver un cafecito rico rico y con fundamento es que el problema a ver si así vale están asqueados martillazo que os crió espérate venga muy bien bueno lo ha quitado tanto como podría pero bueno lo ha quitado lo ha quitado ala ya han quemado los mooters vale yo creo no sé espérate a ver qué hago con esto vamos a una poción porque bueno vamos a curarnos y un martillazo bien dado pero bien dado ahí en la pezuña al caballo que vienen ala y la han vuelto a quemar esto es la leche es que así no me puedo tomar café y desperdicio turnos pero claro si lo matan me va a venir la hondonada de leches a mí vale vamos a darnos exactamente velocidad y así le puedo pegar dos martillazos que yo creo que lo voy a dejar o lo tumbo o lo dejo a huevo para el otro personaje nuestro personaje vale si lo he dejado a huevo no pobre butters ha caído butters ha caído no puede ser no puede ser voy y fallo esto es acojonante esto es acojonante o sea no me voy a quitar todo esto por si acaso no vaya a ser que vamos ahora sí ahora sí uff ahora no he fallado menos mal hemos ganado nos hemos llevado la victoria vale y aquí qué más podemos hacer pues vamos a romper los farolitos porque sí porque me apetece no ganamos ningún premio ni nada pero lo rompemos ahí no se puede hacer nada más vale pues vámonos 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 eh vamos a tener que malear si ataque la verdad que me divierte mucho a ver así a los dos muy bien pues pues ahora sí ahí está lo deja 52 martillazo bien dado debería de perfecto vamos a llevarnos todo lo que podamos vale eso no puedo y espérate por dónde se baja por dónde mierda se baja es está aquí no estoy no estoy yo y muy 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 vamos al CityWatt a comunicarle los resultados vale pues lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado el capítulo y mañana por la noche continuaremos así que hasta la próxima vamos a ir ¡Suscríbete!